Estamos con el presidente del Club Tiro Suizo, Claudio Polo, sin dudas alguien que conoce muy a fondo todo lo que es esto de manejar los clubes, de su participación desde años también en la Rosarina. Claudio, ¿cómo anda? ¿Cómo está pasando todo esto en cuarentena? Y bueno, debe ser difícil la función de dirigente en estos tiempos que estamos pasando. Hola, ¿cómo están ustedes? Sí, ser dirigente de una institución y estar en esta situación de cuarentena, no estamos muy bien. Yo vivo a pocos metros, voy casi a diario a recorrerlo para ver cómo está y realmente es una pena ver la institución vacía. Hasta que nos obligaron a cerrar, habíamos terminado en pocos días la temporada de verano, que estaba llena de familias, disfrutando el camping, llena de niños, jugando, practicando algunos deportes también. Y bueno, entrar hoy y verlo así desolado, es triste. Es triste y no lo vamos a resolver en pocos días. Yo creo que para nuestra actividad falta mucho. Y me preocupa y sufro realmente la cuarentena. Habituado a ver gente que ingresa, que sale, que disfruta la institución y hoy verla vacía es preocupante. ¿Cómo está su institución? Tiro Suizo, el gigante de Zona Sur sin dudas, de acuerdo a todo lo que está pasando, también esta cuestión que tiene que ver mucho con la falta de ingresos y demás. Cuéntenos un poquito cómo está el club. Bueno, con respecto a la situación, tenemos una institución que está saneada. Nosotros por suerte no tenemos deuda de ningún tipo, ni salariales, ni de impuestos, ni de leyes sociales. Estamos al día hasta la fecha. Hemos podido cumplir con todo. Pero no va a ser lo mismo para cuando llegue mayo. Ahí sí nuestra situación va a ser muy difícil. Por medio de varias asociaciones y la Federación Santa Fecina de Deportes, estamos haciendo gestiones, nos hemos inscrito en todos los... Ha habido en el gobierno, en la municipalidad, comentando nuestra crisis, nuestra situación. Tenemos que pagar los sueldos de los empleados. El mes de mayo va a ser distinto para nosotros. Ya no vamos a tener las reservas que teníamos, las estamos gastando todas. Y esto va a ser que... Porque tenemos todavía muchas promesas, pero no ha llegado nada. Seguimos con las manos vacías, sin respuestas. Que inscríbase, que anótense, que hagan... Pero todavía nadie nos ayudó. ¿Hay algo que se hable, que se charle, que tenga que ver con la reanudación, por lo menos de las prácticas? ¿Qué se dice, qué se comenta tal vez en lo que es la Rosarina y demás? Bueno, en cuanto a que podamos reactivar la institución, yo no lo puedo predecir. Me parece que esto es para mucho tiempo. Por ejemplo, a lo mejor, paulatinamente, se podrán ir desarrollando actividades que no tengan contacto físico, que puedan hacer actividades al aire libre, prácticas al aire libre, sobre todo, sin que fuesen competencias. Yo creo que esto es para mucho tiempo. Vamos a estar en un mundo nuevo. Todo es virtual. De manera que no va a ser fácil. Vamos a tener que tomar nuevos hábitos, nuevas costumbres. No vamos a poder ir al bufet a compartir un café con los amigos. Va a cambiar todo. Nos tenemos que ir acostumbrando a un mundo distinto. Gracias, Claudio. Sin dudas, un aporte invaluable suyo en estos días que estamos viviendo. El comentario que, sin dudas, es importante para seguir adelante. Bueno, lo único que me quedan palabras de agradecimiento al equipo de Pasiones Rosarinas. Siempre nos acompañan, siempre están con nosotros. Les dejo un abrazo para cada uno. Los felicito. Sigan así. Son uno de los pocos medios que promocionan el fútbol de la Asociación Rosarina. Un turno de gran importancia. Y nuevamente, gracias. Son ustedes muy amables. Yo, en critouña. Son mostrante. Chau. Son. Son.